Puedo fregar a gatita y mucho más de lo que te imaginas A mi no me friega nadie Ya sería hora que lo supieras Me vuelves a poner un solo dedo encima Y te juro que te dejo la cara torcida ¿Qué haces besando a la Luciana? A ver y me quedas besando a la Luciana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso besando a la Luciana? ¡Maldito humil pancionero! Así es que era de este de quien estabas enamorado ¡Maldita Luciana! ¡De mi la lizo! Me estoy diciendo Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y nos pusiste! ¡Es muy cabosa! ¡Te andé, viste! ¡Te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida en el demonio! ¡Mamá! ¡Juan Felipe de Jesús está en mi cama! ¡Qué pinche escuingra! Que si una vez más te encontraba en mi cama jugando turista con los pinches cuyos Y que los cuyos te puedan ganando estando en Chihuahua De mí te ibas a acordar ¿Qué? Morir estrangulada por mí Creo que si lo compartías un poco más fácilmente Tal vez no hubieras ganado esa chica ¿Sabes? ¿Tú crees que le hice daño a esa chica? Espérate a ver lo que voy a hacer contigo Y entonces vas a saber quién soy Te voy a arrancar la piel Y me voy a hacer un abrigo con ella Te voy a atormentar los sueños hasta que ya no puedas dormir Te voy a hacer llorar tanto Que tú me vas a pedir que te arranque los ojos Para que puedas estar en paz Acércame, nana Te lo pido por favor, nana Dime qué hacer Que tu experiencia me dicte lo que tengo que hacer, nana Yo quisiera ser Quisiera ser distinta Que no me importara nada conformarme ¡Pero no puedo! Es como si no hubiera en el mundo otro hombre más que Luis Fernando Hay muchos para ti ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo Hacerlo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! Porque me conozco Y todas estas humillaciones que me hacen sufrir ahora Me las va a pagar Y muy cara si llego a apoderarme de él Será mucho Solo ten paciencia ¡Cállate! ¡Mentirosa chernotana! Di lo que quieras Habla de mí Sigue pasos que llenen para ti Di lo que quieras Habla de mí